Oye, Borre, tu papá era jefe de seguridad de Televisa. Sí, es que fíjate que cuando viene esta fusión de telesistema mexicano, mi papá tenía una gran amistad con Víctor Hugo Farris por el tema de los caballos. Incluso tengo entendido que mi papá fue instructor de equitación de Víctor Hugo y de Rómulo Chico en la Escuela Militarizada México, que era donde ellos estudiaban. Pero bueno, nos reencontramos en el mundo de los caballos cuando hacíamos equitación. Yo era muy amigo de Víctor Hugo y de Lorenza. Y cuando viene alguna fractura ahí, después del durazo, yo creo, mi papá sale un rato de la Policía Auxiliar y Víctor Hugo le da trabajo y se hace jefe de seguridad de Televisa San Ángel. Pero en esta época donde todavía seguían estos mundos separados, aunque fuera la misma empresa, todavía no existía la empresa de seguridad de Asa ni nada. La Asa es la empresa de seguridad de Televisa San Ángel. Exacto, la que era la empresa de seguridad. ¿Ya no es? Ya no existe. Decían que al servicio del señor Azcárraga. Al servicio del señor Azcárraga, exactamente. Y entonces estuvo ahí del 78 al 84 más o menos. Ok. Y luego se funda Asa con el Capitán Gortares, también muy amigo, que le mando un abrazo fuerte. El Capitán Gortares era un hombre de mucha confianza de Emilio Azcárraga, ¿no? De Emilio Azcárraga, sí. Donde el dios era Humberto Navarro, que producía toda la comedia. Y entonces cuando llega Víctor Hugo, lo emigran a Humberto Navarro a San Ángel. Claro. Y él hacía toda la comedia. Víctor Hugo, el señor Humberto Navarro llegó a tener 14 programas al aire. O más. O más. Sí. Era ensalada de loco. O sea, todos los cómicos eran del señor Navarro. Todo. Tenía su equipo de escritores. Estaba cañón. Sí, sí. Y no se llevaban entre Víctor Hugo, Farrell. Y luego viene la ruptura, donde él se queda con el Marrakech y el campanario de Acapulco. Él es el que lleva a la cumbre a la número uno. A su esposa, a Lila Deneken. Que la hace una gran estrella. Para las más generaciones, les digo, Lila Deneken era una señora que cantaba, que bailaba. Una señora muy delgadita, muy guapa. Y le montó un espectáculo de primer nivel ahí en el Marrakech. Increíble. O sea, le hizo un espectáculo de primer mundo para esa época. Y aparecía Lila Deneken y desaparecía. O sea, era una chulada. Y el Marrakech quedaba en la calle de Florencia. De Florencia. En la zona rosa entre Londres y Hamburgo del lado derecho. Donde ahora es un estacionamiento, lamentablemente. Oye, y mi papá era fan de ese lugar porque, pues, obviamente, trabajó en Televisa. Y entonces, amigo de Humberto Navarro. Y me llevaba yo. Tenía 13, 14 años. Y la primera vez que yo vi comedia en mi vida, en vivo, fue a Polo Polo. En el Marrakech. Claro. Y cuando yo vi al maestro, dije, yo quiero hacer eso. Oye, Borre, y a la vuelta estaba el Keops. El Keops. En la calle de Hamburgo. Ajá. O sea, porque estaba en Hamburgo. Daba la vuelta uno y llegaba al Keops. Ajá. Y ahí era el lugar de Polo Polo. De Polo Polo. Y cruzaba la calle y estaba el Señorial. El Señorial, que también era un centro de espectáculos increíble. Que era otro México. Era otro México. Y los comediantes se pasaban con su guitarra de lugar en lugar para hacer su tanda del 15 o 20 minutos de comedia. Y entonces trabajaban en tres, cuatro lugares en la ciudad. Y la gente salía. Se arreglaba, se ponía su traje, las señoras, su vestidazo para salir de noche y ver espectáculos en vivo. Era otro México. Había seguridad. Sí. No había parquímetros. La gente los podía estacionar en las calles. No había alcoholímetro. La gente se podía echar sus cubas y salir de noche. No había tanta delincuencia. No había delincuencia. No, no. La Ciudad de México estaba blindada para los que vivíamos aquí. Ojalá regresáramos a eso. Regresemos a eso, sí. Oye, y mientras tú trabajabas en Televisa, tu papá empezaba a padecer una enfermedad fuerte. Sí, fíjate que mi papá a los 44 años le detectan un tumor en el intestino. Muy joven. Y entonces fue una lucha de 11 años con sus altos y bajos y él muere bien joven a los 58 años. Este, pero la verdad es que yo lo recuerdo con mucho amor, con mucha alegría, con mucha fortaleza. Hay eventos que obviamente se me quedaron grabados como, pues en esa época las quimioterapias no eran lo que son ahora. Y entonces le hicieron un mioma que es que, pues le quitaron la parte del tumor donde estaba el intestino. Entonces le quitaron, no sé, como el 40 o 50 por ciento del intestino grueso. Y entonces lo conectaron hacia el estómago, hacia la parte del vientre. Y entonces le teníamos que poner una bolsita para que ahí pudiera hacer el baño. Y era bien complicado porque pues obviamente con las heces fecales y la herida abierta, había que tener muchísimo cuidado para que no se infectara. Y luego las quimioterapias eran, pues eran de una hora, hora y media de estarle inyectando a través de las venas diferentes tubitos de colores. Y era muy complicado. Y bueno, pues la libró, ¿no? De ese primer cáncer y luego le dio, le salió un tumor en el pulmón, le quitaron parte del pulmón. Y luego la libró otro rato y estuvo complicado. Y luego, bueno, ya finalmente otro... ¿Perdó un dedo? Sí, bueno, sí, fíjate que ya hacia el final, le salió, pues cuando hace metástasis el cáncer, empieza a invadir todo el cuerpo. Y entonces él cortándose las uñas, se cortó un padrastro y empezó a salir sangre como con espuma. Este, y entonces, pues eso ya, ya estuvo medio feo. Entonces le amputaron un cachito de dedo, pero luego ya después un tumor en la cabeza y entonces ya se fue deteriorando muy rápido. Oye, Borre... Al final fue complicado. ¿Le dijiste a tu papá todo lo que le tuvieras que decir? Sí, sí, tuvimos pláticas increíbles hacia el final. Fíjate que tuvimos un episodio complicado hacia el final cuando... Yo trabajando en Televisa habló conmigo. Me dijo, oye, el legado es importante, la familia, no sé qué. Me gustaría que trabajaras conmigo. Y entonces ahí tuve un lapso que salí de Televisa. Espérame, hasta ahí lo dejamos. Porque fue policía, pero con esta historia regresamos. O sea, lo acabo de leer y yo no sabía esa parte. Entonces yo dije, ahora ha sido como el muchachito Juan Garrison. Regresamos, es el borreo nada más.